Y hoy vamos a hacer un plato sencillo, que ya lo tenemos precocido en parte, en la Liliana. Vamos a arrancar... con las proteínas. Sonido, ¿eh? Es música. Bien caliente para que no se pegue, con un poquito de aceite. Le ponemos sal, también a la plancha, para que saca menos humo, ¿no? Así dicen. ¿Será cierto? Vamos a poner un poco de arroz. Se va a ir calentando, ya está cocido. Y tengo... un poco de salsa, para darle más gusto. Lo integramos. Y le voy a poner... un poco de salsa a los huevos. Este fin de semana, creo que voy a hacer un plato especial, que ya lo he hecho. que son tomate, al natural, huevos, y le voy a agregar chorizo colorado. Y le voy a agregar, para que no se pegue, y para que dé más gusto y más calor, un poco de aceite. Como verán, como están los elementos precocidos, es bastante rápido, ¿no? Voy a calentar... un pancito. Está fresco, ¿eh? Pero para que tome un poquito más de crocancia, va a acompañar bien. Plato completo, ¿eh? Vamos a poner... proteína, verdura... harina, digamos, o algo así... como el tomate... acompañando al arroz... hidratos de carbono... hidratos de carbono, que sería el arroz... proteína, el huevo... salduras, la salsa... que está hecho con tomates naturales. Ya está. El próximo lo van a ver emplatado. Y ahora sí... emplatado. El arroz con la salsa, el huevo... como para mojar el pancito... y acá el pancito. Quizás, si le quiero poner un poco más de gusto, le agregaré... un poquito de mostaza a la miel, que es bastante picante. Y por si acaso, para corregir, un poquito de sal. Tenía un poquito de cerveza. Así que bueno. Un plato que creo que va a ser muy rico. Un plato que va a ser muy rico. Gracias.